El miembro de la Asamblea Nacional Constituyente señaló que está de acuerdo con la regulación de los medios de comunicación Saúl Ortega, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, señaló que en Venezuela Se vive, plena libertad de expresión, y que los medios de comunicación gozan de libertinaje, Venezuela es uno de los países en lo que hay exceso de la libertad de expresión, contrario a lo que dicen algunos Más bien aquí se acusa primero y luego se averigua Incluso, aquí se le mienta la madre al presidente de la república y no pasa nada, expresó en una entrevista transmitida por Televen, Ortega señaló que no está de acuerdo con la censura, pero sí con la regulación a los medios de comunicación El constituyente apuntó que en el país hay un capitalismo salvaje que cercena el derecho a la salud, a la vivienda Portabola, portabola, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos, te recomendamos a C-Profits Academy do not invest in condominiums This property expert explains the A-Profits Academy do not invest in condominiums, najeb, sainé, duro mdb papers, can't climb ignorance, majafer, cc-trights times and o hier.com, bluetooth, gary, guides, bilchans, ur live, hier.com, undourbetterworld.org, scaupupis, notusles, it can power, you romourbetterworld.org, Amazon e-commerce workshop, patent 297 dólares e-commerce training For free, register now, Amazon e-commerce workshop.bettersealsrefundquots, binary options, victim, claim your money today with this company, bettersealsrefundquots, and do 12.345.678.910 This place is still a lot of the time, though. Well Dé? That was a good choice. It was a good choice, man. The benefit of this company, though, you were surprised,